¿Qué vas, suculentos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción al anime puerco de esta temporada. Son obisqueo, bueno, puerco entre comillas, ya sabes, no mames. En un anime tierno, anime tierno vamos a decirlo. Tierno puerco. Ándale, tierno puerco. De hecho, hay un nuevo trend en Twitter de un manga nuevo que es más puerco. Ya ves que esto es popular por Twitter y la chingada. Ajá, sí, por la waifu. Sí, a huevo. Pero bueno, no pasa nada. Chicos, vamos a ver el episodio 9. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden también de seguirnos en Twitter, ¿ok? Ahí estamos. Ok, vamos a darle. Ah, caray. ¿Ya está en su caso o qué? Oh, ya les va a llegar su maniquí. ¿Qué pidieron? ¿Cuánto les habrá costado? ¿Viste un maniquí? Sí, lo pidió ella. ¡Ay, cabrón! Pero se te ve muy rico, ¿eh? Es un traje de baño. Sí, claramente es un traje de baño. Se fue a masturbar, güey. A huevo, a huevo. Ay, caray. Y eso que no es tan atrevido, ¿sabes? Claro. Marín, no lo tortures más. Pobrecito. No, no se enoja. Es que su impulso sexual es demasiado grande. Goyo, resiste, Goyo. Qué rico. ¿Qué está pintando? ¿No? No. Ay. Ay, ¿será que Goyo ya siente algo por Marín? Claro. De la paja al amor hay un solo paso. Ay, mira, Goyo. Llega a su corazón. Bueno, ya llegó a su corazón, pero Goyo no lo sabe. ¿Qué? No lleva. Claro. Salud. Ahora sí. Ah. Oye, la Marín muy atrevida, ¿eh? Paso de todo después de ver las fotografías a huevo. ¿Cómo que pasó de todo después de ver las fotografías? Oh my gosh, ¿se refería a eso? Claro, es un chico sano de su sexualidad. ¿Qué es? ¡No es un chico sano de su sexualidad! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No es un chico sano de su sexualidad! Cosplayer de más tiempo Si tiene un poquito más de lo que sabe O sea, de lo que quiere Cómo quiere verse, cómo quiere que se vea el traje ¡Ojo! ¿Celos? ¿Celos tal vez? No, no creo Los detalles No sabe decir nada más que es súper bonito Oye, oye, no, yo Está muy detalladito esa parte No te obligas a nada Se pasa Pero dile, Marin Ya no le lleves por su apellido, por favor Ah Oh ¡Ojo! Él le va a hacer el make-up todo pro Para que se vea súper perrona Ajá, está enseñándole cómo hacer O le han enseñado cómo hacer eso Los pupilentes cambiados Sí, amiga Se las afeitó sin pensarlo Marin está completamente loca Le valió queso Sí, le valió Yo no me depilaría las O sea Me las quitaría Creo que con cinta también se puede modificar, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Ay, mendigas pestañotas! Y otro tipo de cosas también No ¿Y por qué le pega? Por la emoción Ay, porque está emocionada Yo también si me dieran La calidad de ese cosplay Para que me lo pusiera A mi medida Ay, estaría súper ilusionada ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Qué feo! Se arruinó todo Y que tienen Unitas ver sol Para tener ánimos Ah, sí Se te ve muy lindo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buen cosplay! Se carga la Marin Bueno, también Ella se ve muy bonita O sea Chiquita O sea Súper linda No Ah, bueno Ya le doy permiso Oye, y la hermana No llegó Porque ella les iba a tomar La foto, ¿no? La foto no sé ¿Dónde está? Sí, la hermana Ahorita viene, Ahorita viene, supongo Ahorita no sale Espérate Puedo tuitearla Todo llorando Todo llorando ¡Ay, Josué! ¡Luego, luego! Cualquier respirito El Josué ya piensa mal No, perdón Es una menor Se me olvidó Que está en la secundaria Olvídenlo, perdón Síganme en Twitter Link en la descripción ¿Qué pasó? Ah, hizo cosplay Nice Ah, la vez que se desmayó Ajá Ojo Tome, chame Ay, qué buena hermana Es súper linda No, no Es el mandado de alguien más Yo creo que sí Es el mandado de alguien más Yo creo que sí Se lo está ship Bueno, sí le gustó No, no No Antes de que empiecen Los exámenes LOL Marín Qué irresponsable Marín Ahí fue cuando ellos Acordaron hacer cosplay Ajá Exacto Qué nice Goyo es un hombre Muy sensible ¿Sabes? Para que Ay, mira Para que Él supiera Los sentimientos De ella Oigan Hasta una niña de 13 Te la ponen bien atractiva Muy mal Muy mal Bien grandota O sea En todo aspecto Mira Porco No me quedaría bien Ay, amiga No importa No eres gorda, amiga Eres chichona Así nos gustas Grandota Tal vez le gusta A un personaje Que nada que ver Ah, es que Recuerda que ella es bien estricta Con el cosplay La hermana Bueno Que si no te queda No lo hagas Eso sí es cierto Pero Ay, ¿a poco no puede Pensar lo mejor Solo por su hermana? No, por ejemplo Yo no haría un cosplay De Naruto Haría un cosplay De ¿Cómo se llama el gordito? Koji Ajá Creo que sí O no me acuerdo Cómo se llama, perdón Choji Choji, ándale Haría un cosplay de Choji Porque es lo que me queda No, que sea Sasuke gordo O Naruto gordo Yo te diría Me gustaría ser uno de Sakura Pero soy demasiado No linda No, eres muy linda Tierna, tierna Como Sakura Es la verdad Bueno, bueno Bravo Se va a hacer el cosplay Se va a hacer el cosplay El rollo es ¿Qué personaje es? Vamos a verlo Ah, ¿también es de esa serie? No Van a hacer triple cosplay En Soma En un güey ¿Será que su amor ¿Y por qué pone esa cara, Goyo? Soma no era el novio De la que se disfrazó Marín? No me acuerdo Porque acuérdate que había Una escena de los dos novios De las dos que estaban peleando De las dos hermanas Supongo que sí, tal vez sí Me acuerdo que era Uno de pelo negro Y otro albino ¿Ahora tú sí te acuerdas De esas cosas que no importan? Bueno, pero yo no le vi Los ojos reales a Marín, ¿sabes? Pero no es por gorda Es por chichona El Goyo pensó lo mismo Que tú Ah, LOL Está tan madura físicamente Que se olvidó Así es Así es O sea, Goyo pone La mano de obra gratis Pero todo lo demás Se los compran ellas Men, ¿cómo tiene 13 años Esa mujer? Esa mujer tiene 22 A mí no me engañas Ya paga impuestos Yo sí he tenido amigas De 12 a 13 años Que tienen así Doble D Bueno, está bien Sí existen En la primaria Fíjate, en la primaria En sexto y primaria Tenía una compañera Que tenía así Que ella No me digas eso ¡Ay, qué rollo! Es menor Es una... Bueno 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 Bueno, yo no soy japonés Ojo Goyo pensando ¿Qué pasó? No la entran ¡No! No necesitas Aguantar la respiración Amiga Si no, se va a votar ¡Se va a votar! ¡Se va a votar! ¡A la madre! Así de grande está Casi lo mata Casi lo mata No, yo pienso Que deberían de conseguir Una camisa De alguien más Prestada Alguien, no sé Más ancho Anda ¡Ah, qué buena lección De palabras, eh! ¡Qué buena lección De palabras! Goyo Inteligente A más no poder Tiene que vendárselas Amigo Vendárselas Claro O sea Le va a agregar Abajito Y le va a aplanar Aquí a barribita Pienso yo Y así queda A la madre Uy, Tayoni Con mucho relleno Podría ser eso, eh Ni con mucho relleno Hija de tranquila ¿Qué rollo? ¡A la bestia! Es Tiene triste Pobrecita La niña hermosa No importa, no importa Chat Es un dibujito Como siempre he dicho Varias veces ¡Ojo, ojo! ¡Lo logró! ¡Lo logró! No, 100% Pero algo es algo Puede ponerle Hombreras, ¿no? Por debajo De la camisa Las que se disfrazan De hombres No tienen mucho No, mira Recomiendo un Beholder ¿A la pu... ¿Y a dónde se van? ¡A la bestia! Ah, está barato 3.600 yenes O sea, como 3 dólares Creo Ah, es barato Es barato Claro, 3.600 yenes Es poco Son como 3 dólares, ¿no? No, pero recorregame Si son 3 dólares O 30 dólares No, yo creo que son 3 dólares con 60 centavos A ver Pero la neta La neta El mandado es de Marin El mandado es de Marin Pero las situaciones sexosas Están chistosas No la cagues Lo que hace crear muñecas ¿Qué tiene Goyo? ¿Lo está pensando? No sabe cómo hacerlo ¿Dónde? No, 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 no No, no, no No, no, no Porque nada más Tiene una oportunidad Porque no va a comprar Otra película Peluca Que son muy caras Pues claro Goyo por Marin Forever Bueno, sí Es un lindo ship Muy lindo ship Ay, piensa en ella Realmente Así como que Mucho ¿Y de quién estás hablando? Ajá No se imagina Que es Marin Supongo que no saben Que van al mismo Salón Salón Está muy chill este pedo Ah, ¿en serio? 950 yenes 9500 Ay, 950 Qué rollo 9500 O 9 dólares 50 centavos Creo yo Nos estamos haciendo Todo mal, ¿eh? Tal vez Ah, así le quedó Muy bien No, a mí no me engañan Dibujaron otro personaje Ay, lo siento A la máquina Las dos rebotando Al lado de ella Sí, sí Reboten Reboten Beso 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 De tres Beso Es que se ve muy bien Se ve muy bien Qué enfermo Como la de Watakui Que se viste de hombre también La amiga de ¿Cómo se llamaba? Hana, creo que se llamaba Muy, muy linda Le queda muy bien ¿De hembra? ¿Cómo que Laura? ¿Y cómo que El hembra y macho? Me recordó un poco A Yuki De ¿Cómo se llama? Fruit Basket Como un poco femenino A la madre ¿Qué pasó? Se andaba cayendo La cámara De 1500 No sé cuántos yenes 150 mil yenes Bueno, al final No pasaron Como la sesión De fotos Pero nice Ojalá en el siguiente capítulo Nos enseñen las fotos O sea, las fotos reales No las selfies Las selfies salen bien Pero las fotos reales Pero las fotos reales Es la que realmente Este anime realmente Es lo bonito O sea, es más para venir De chill Y es como echarte unas risas Y ya Y de como Lo que me está gustando Lo que me está gustando Es que los corazones De Goyo y Marín Se están uniendo Cada vez más Porque Goyo Se está dando cuenta De que piensa mucho En Marín, pues Pues que ya lo sabe Marín ya lo había Admitido Jade, se pajea Con la morra Se pajea con la morra Una cosa es pajearte Con la imagen de alguien Y otra cosa es No, no, no Una cosa es como Pajearte con alguien Que conozcas Otra cosa es pajearte Con alguien como de que Ah, es porque ¿Me entiendes? Pero aún así puede ser Pajearte con alguien Que conozcas Y no creer nada con ella Es difícil eso, eh Cuando ya hay Como cuando ya lo conoces Y te pajeas Es como de que Quiere decir que como que Bueno, al menos yo Es como de que Hay sentimientos involucrados Bueno Este, bueno Este, hoy descubrimos Que Goyo no es puro Gracias por venir Este, y nos vemos Pero ya sabíamos Que se hace la paja Bueno, nos vemos Bye